La Gerencia de Desarrollo Económico del municipio de Chilca realizó un operativo inopinado en la avenida Leóncio Prado, encontrando al salón de recepciones Corazón Huanca, haciendo la limpieza y el descargo de cajas de cerveza, la cual se utilizaría el día de hoy en un evento de fiesta tropical andina, anunciado a través de volantes. De ayer, como ustedes han podido apreciar, están descargando cerveza, hay un local, hay equipo de sonido, lo que demuestra que sí está funcionando sin la documentación. Y para el día de mañana estaba programada una actividad, una fiesta chicha. Y al pueblo de Chilca justamente le manifestamos que no se va a realizar esa actividad. Los representantes del municipio manifestaron que este local no contaría con la licencia de funcionamiento y al igual que otros, abriría sus puertas sin tramitar la dicha licencia. Por otro lado, también se pudo constatar que no cuenta con el certificado de defensa civil. Esto obedece a un plan que venimos desarrollando ya en el presente año y hoy aporta de celebrarse justamente una fecha importante, que es el 14 de febrero. No solamente vamos a intervenir en este local. Este es el Corazón Juan, que es un local que viene lamentablemente funcionando al margen de la ley. No cuenta con certificado de defensa civil, no tiene licencia de funcionamiento. No tiene, las condiciones lo puede tener, pero no tiene los documentos oficiales. En horas de la noche se realizará un patrullaje coordinado con la Policía Nacional del Perú, a fin de evitar el desarrollo de este evento en dicho local. Y el propietario está firmando en este momento un compromiso, de palabra de un compromiso, que el día de hoy no va a realizar ninguna actividad. Pero nosotros, nosotros con el fin de garantizar, vamos a montar una vigilia con la Policía Nacional, los vecinos y los serenazos, con el fin de que no funcione y no haya ninguna actividad el día de hoy. Por otro lado, el propietario se comprometió en agilizar los trámites correspondientes y en no realizar dicha efectividad. De lo contrario, esto amerita la clausura definitiva y la multa del 200% de una UIT.